¡Mamá de Carolina Sandoval rompe el silencio y sale a defenderla! Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. La noticia que te traigo ahora no es necesariamente solo de Carolina Sandoval, sino de su mamá. Sabemos que las mamás pueden llegar a ser como unas leonas cuando se meten con sus cachorros. Y la mamá de Carolina Sandoval salió a defenderla y a expresar lo que sentía respecto a suelta la sopa. Al parecer aún está sangrando por la herida Carolina Sandoval, la venenosa. Pues una salida así tan inesperada de la nada en un trabajo que era importante. Ahorita lo van a ver por unas fotos que subió su mamá. Bueno, pues es la razón por la que está tan ardida, tan dolida con estas indirectas, dimes y diretes. ¿Pero qué dijo la mamá de Carolina? Bueno, subió varias fotos, unas 10 fotos, que dice que ella le tomó a su hija. Ahí se ve cómo pues Carolina Sandoval tiene un tripié, se está grabando con su celular para suelta la sopa. Y entonces la mamá expresa lo siguiente. Todas estas fotos durante cuatro meses las tomé yo. Todos esos días vi la entrega de una periodista que es mi hija, de la cual me siento orgullosa que ama lo que hace. Nuestra casa, o mejor dicho, la casa de mi hija María Carolina y su esposo, estuvo a la disposición entera de un programa. No hubo un día en el cual no dejara de sonreír y hacer lo que mejor sabe hacer. Hacer reír a otros, hacer feliz a otros y hablar de lo que tanto ha amado siempre. Saben que me he tomado el tiempo para escribir esto porque los ciclos se cierran de verdad. Pero les quiero dejar claro que mi hija jamás faltó a su trabajo. Nunca, nunca negó nada. Y ni se negó a nada. Y hasta en momentos como la operación a corazón abierto de su padre en el 2014, cuatro meses antes de morir, estuvo acá en Miami en su trabajo. Incluso casi parió a Amalia Victoria en los estudios del programa que no supo apreciar ni su presencia. Y mucho menos su calidad humana. Soy testigo fiel de saber su compromiso con quienes ni siquiera han tenido la decencia de explicarle en realidad qué sucedió. Y yo podré tener Parkinson, pero otros deben tener la conciencia bien sucia. Bien sucia. Porque soy testigo de cómo ocurrieron las cosas. Y pues es que sí tiene razón, mis amigos. Y si me hubiese pasado algo a mí, a mi hija o en ese caso desde ese día que todos le dijeron regresa y entonces le hubiera dado la afección respiratoria, que fue la razón por la que se supone que la corrieron, pues bueno, al final dijo que nadie se habría hecho responsable. ¿Ok? Pero que ese día que pasó todo los habría hecho responsable ante los ojos de Dios de lo que ocurriese. Mi programa que tanto se sirvió de ella. Y no hablemos de cuántos fines de semana viajó sin importarle nada ni nadie. La hora, el día. Cuántas vacaciones dejó de tomarse. Cuántas veces se sintió enferma. E igual fue a cumplir sus funciones. Y más cosas que les puedo agregar. Ahora, acá les dejo la versión de una madre, que lo único que hace es ver la distancia de la falsedad de todos y cada uno de quienes les decían, Caro, te amo. Es que mi hija sí que tiene un defecto y siempre se lo dije. Deja de ser tan compinchera. Que hasta cuando los barcos están hundiendo, las primeras que salen son las ratas. Y ahora es cuando mi María Carolina seguirá brillando. Porque desde que cantaba en los autobuses, nos montábamos, que nos montábamos ya era un espectáculo. Eso. Firma Amalia Guzmán de Sandoval. Qué fuerte. Pero la verdad es que cualquier mamá creo que hubiera visto una situación de esa manera. Y sin duda están dejando a Solta la Sopa como un programa que no es nada agradecido con su gente. ¿Qué respondió la venenosa Sandoval? Le dijo, Madre mía, juntas siempre, no importa qué o quién, mil veces escuchen bien, mil veces haría exacto lo que hice. Porque en siete años les dediqué lo único que sé darles a todos lo mejor de mí. Y de eso me siento agradecida con Dios. Porque si bien que obtuve beneficios, bastante se sirvieron todos de mí. Ojalá e investiguen muchas irregularidades que saben que vienen pasando. Y se sepa del ambiente tóxico al que tienen expuestos a todos los que al parecer se le olvidaron muchas cosas. Y el estado de nervios en los que tenía, quien es una de las supuestas líderes. Porque a todos los escuché llorando en mi oído. Y a quien llamaban para desahogarse, era mi todo lo tengo guardado en mi teléfono, dice. Ojalá no les hagan lo mismo y que sigan haciendo muchos videos en las redes para que tengan más huevos en otras canastas. Porque el equipo está mal liderado. Mucho cacique y poco indio, como dice el bicho. Concluyo con las palabras de mami te amo y que le espera algo mejor. ¿Qué opinas de las palabras de la madre de Carolina Sandoval? ¿Fue correcto o no? Déjame tus comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en otro video.